Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Nuevamente sumarnos a la bienvenida que desde el día de ayer le hacíamos acá a nuestra ciudad, a la ciudad de Medellín, el cuarto día de una jornada de este encuentro del turismo social con todos los amigos y aliados de ISO. La verdad que para nosotros desde la Alcaldía de Medellín es muy grato poderlos tener en esta ciudad. Los dos primeros que estuvieron en la capital, en Bogotá, ya están acá en Medellín disfrutando de toda la oferta, de cada una de las mejores condiciones que tenemos preparadas para ustedes para que tengan ese reconocimiento a aquellos actores internacionales del turismo. Ayer Isabel, la Presidenta de ISDO hablaba de 11 países que están representados en este encuentro, el primer encuentro de las Américas que estamos celebrando en nuestro país y Colombia. En esta presentación que queremos, digamos, generar los motivados alrededor de toda una apuesta que va dada alrededor de los temas de turismo inteligente, de la innovación, de cómo Medellín, y lo anunciaba ayer el Secretario de Desarrollo Económico, le ha apostado en los últimos años de volverse en la década de los 90 y principios de los 2000 en una ciudad muy violenta que ocupó el primer lugar de violencia, los índices de violencia en el mundo, se convierte en una ciudad que tiene evidencias claras de transformación. Para nosotros, dentro del sector y la industria del turismo, es muy grato poder compartir los avances y las estrategias que tenemos de cerca, sobre todo a la luz de un plan de desarrollo, y también para el próximo año que cumplimos 10 años de habernos ganado el primer lugar de la ciudad más innovadora del mundo. Recordando esa fecha que fue en el 2013, cómo Medellín en esos momentos llegó a ser postulada con más de 200 ciudades, tres finalistas como fue la ciudad de Nueva York, Tel Aviv, y finalmente Medellín puede serlo ganar. Entonces, hoy hablar en este escenario, en el teatro metropolitano, de por qué estamos haciendo todo un esfuerzo, un trabajo conjunto con los aliados, con las instituciones, incluso con el manejo de la misma operación y la estrategia que tenemos dentro de la misma ciudad para convertirnos en una ciudad de destino inteligente, la primera en Colombia y la tercera en Latinoamérica, después de Tequila y Buenos Aires, Argentina, se convierte realmente en una apuesta de futuro y que seguramente va a trascender a largo del tiempo. Entonces, antes de darle continuación a la presentación que quiero compartir con cada uno de ustedes, vamos a ver un video, un video que les va a motivar sobre esos avances que tenemos en nuestra ciudad. Por favor, Máster. Estamos ubicados al noroccidente de Colombia, en el departamento de Antioquia, sobre la cordillera central. Tenemos dos terminales aéreas, el aeropuerto internacional José María Córdoba y el aeropuerto local Olaya Herrera, ambos con conectividad directa con las principales ciudades del país y 28 frecuencias diarias a Bogotá, capital de Colombia. Cubrimos rutas internacionales a Madrid, Nueva York, Miami, Orlando, Caracas, Aruba, Ciudad de México, Cancún, San José, Panamá, Lima, Quito, Guayaquil y Santo Domingo. En Medellín contamos con dos terminales de transporte, la terminal del norte que conecta a la ciudad con el oriente y el norte de Antioquia, también con Bogotá, Tunja, Santander y la costa norte de Colombia. La terminal del sur que nos une al oriente antioqueño, así como al eje cafetero, Tolima, Cali, Ibagué, Neiva, Popayán y Pasto. Sus hoteles ofrecen más de 15.000 habitaciones. En las principales zonas de la ciudad encontrarás hoteles de 2, 3, 4 y 5 estrellas. Medellín es el primer destino turístico inteligente de Colombia, con especial atención hacia el turismo cultural, de reuniones, de naturaleza, de moda y compras. En turismo cultural tenemos una amplia oferta de atractivos y experiencias para disfrutar de la ciudad. El Museo de Arte Moderno cuenta con más de 2.000 obras. El Museo de Antioquia alberga la colección más grande de Fernando Botero. Y la Plaza Botero le da vida a 23 esculturas al aire libre. Y en nuestros barrios abunda cultura por todas partes. Para el turismo de reuniones, contamos con una infraestructura idónea convencional y no convencional, para que tus eventos, ferias y convenciones se realicen con éxito en la ciudad donde todo florece. Y si te gusta el turismo de naturaleza, tienes que venir. Contamos con atracciones verdes que te conectarán con el bosque, el agua y las montañas. No te puedes perder del Parque Arbí, el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque de la Conservación, los 7 cerros tutelares y los 5 corregimientos que también nos inspiran a hacer una cociudad para quienes nos visitan. En turismo de moda y compras, Medellín ofrece una amplia oferta que va desde tiendas de diseñadores independientes hasta centros comerciales y grandes superficies con marcas colombianas reconocidas en todo el mundo. Compra de hecho en Medellín. Nuestra oferta gastronómica ha crecido durante los últimos años. Es por eso que en Medellín encontramos cocina tradicional de autor e internacional. A su vez, también contamos con mercados gastronómicos tradicionales y una gran variedad de cafés especiales. Para disfrutar la noche, Medellín ofrece bares y discotecas con diferentes ambientes en zonas como el Parque Lleras, La 70, La 33, Las Palmas y Barrio Colombia. Para los amantes de las ferias y los festivales, en Medellín vibramos con el Festival Internacional del Tango, el segundo más importante del mundo. La Feria de las Flores, celebrada en agosto. Toda una experiencia que te llevará a conocer las silletas, las casas campesinas, los autos antiguos y el espectacular desfile de silleteros. Cada año celebramos el Festival Internacional de Poesía que convoca 200 poetas invitados de 103 países. Y gozamos con la fiesta del libro y la cultura para disfrutar de charlas, lanzamientos de libros, exposiciones y conciertos. Navidad y fin de año son las épocas más lindas para vivir nuestra ciudad. Medellín se ilumina con millones de bombillas sobre el cauce de su río, parques, plazas y avenidas principales. Además, todos disfrutamos de una amplia programación decembrina. Ven a Medellín. Tenemos el mejor sistema de transporte público de Colombia. El sistema integrado del Valle de Aburrá permite que viajes por los 10 municipios que lo conformen. El sistema está conformado por el metro, las líneas de cables, el tranvía, el metro plus, buses alimentadores y rutas integradas, transporte público de pasajeros y el sistema público de bicicletas. Somos una ciudad en constante transformación y nuestros espacios dan cuenta de eso. La calle Ayacucho es uno de los íconos que ofrece un recorrido panorámico de arte urbano en medio del tranvía y también te conecta con el Museo Casa de la Memoria. La Comuna 8 ofrece a su vez un recorrido por el Jardín Sin Cumbalar articulado con propuesta de turismo comunitario y la Comuna 13 es la muestra perfecta de cómo los territorios transforman su historia a través del arte urbano. Para conocer la guía turística de nuestra ciudad, te invitamos a visitar Medellín Travel. Allí encontrarás los atractivos imperdibles de Medellín y las mejores experiencias por vivir. Visit Medellín es el sitio web que te permitirá comprar paquetes especiales de los destinos imperdibles de nuestra ciudad. Publicado en nueve idiomas y con posibilidad de pago en 11 monedas. Medellín, destino turístico inteligente. Medellín futuro. Ahí podíamos observar por qué hoy estamos acá. Estamos hablando de turismo, estamos hablando de todo, digamos, unos desarrollos, unas capacidades instaladas que tiene nuestra ciudad. Fruto de este encuentro también es la alianza que ustedes ven allá con Confenalco Antioquia, la Caja de Compensación Familiar, con el Buró de Convenciones que captó este evento para nuestra ciudad y para Bogotá. El IDT dándole también la bienvenida a la doctora Carol Fajardo, directora que se hace presente aquí en este espacio. Bienvenida también a su ciudad. Y tenemos ahí toda esa organización donde vuelve visible esas bellas experiencias de turismo social. Esas personas que no habían tenido la oportunidad de ser escuchadas. Esas vivencias, esa trayectoria que permite que en un espacio como estos o el que estuvieron en esta semana en Bogotá, digamos, sean protagonistas de esos desarrollos y ese trabajo que de forma silenciosa vienen haciendo en cada una de las comunas, de los territorios, corregimientos y veredas de nuestras ciudades y de nuestros municipios. Esa gran alianza entonces lleva a que estén hoy aquí en nuestra ciudad. Ahí en la imagen, sobre todo para nuestros visitantes internacionales, poderles decir que Medellín es una de las ciudades, digamos, mejor posicionadas en términos de la innovación. No solamente en lo que se entiende de una innovación tecnológica de equipamiento, sino también de innovación social. Es una capital por eminencia generada desde finales de los años 80 como una capital financiera, donde están asentadas más de 16 entidades de orden financiero y cooperativo y solidario en nuestra ciudad. Y además se convierte en un destino de compras, dado que aquí hay una tradición paisa, una tradición antioqueña de ser sede y auspicio de gran número de empresas de manufactura y de confecciones que surten no solamente las necesidades desde lo local, regional, sino también públicos muy exigentes a nivel internacional. Geopolíticamente estamos distribuidos en 16 comunas urbanas y 5 corregimientos, zonas rurales, 365 kilómetros cuadrados es lo que conforma nuestro territorio, pero el 71.6% son áreas rurales donde están ubicados nuestros corregimientos. Tenemos el 60% de las empresas que tienen una fuerza muy poderosa en materia económica en la bolsa de valores y más de 17 multilatinas tienen sedes principales y directivas en nuestra ciudad. A la fecha contamos con 414 hoteles, es la única ciudad considerada un hub de la innovación, somos sede de la cuarta revolución industrial para América, es todo un trabajo que se hace alrededor de las tecnologías, de las últimas tecnologías de la innovación, de blockchain, de internet, de las cosas, cómo estamos hablando acá también de toda esa posibilidad que tienen nuestro territorio, sus habitantes, para encontrar en las nuevas tecnologías una forma y un estilo de vida diferente y de atraer nuevas inversiones. 41 universidades que generan todo tipo de ofertas académicas basadas también en las demandas que tiene el sector empresarial, que tiene el sector industrial, más de 2.800 bares y restaurantes y ni qué hablar de ese clima primaveral que nos permite durante todo el año tener un clima favorable para nuestros visitantes y para los locales. Con una población aproximada de 2.600.000 personas y nuestra moneda es el peso colombiano. En esta estructura de trabajo que me interesa que ustedes también entiendan es cómo la vocación de nuestro territorio está dado en cuatro grandes líneas. Una concretamente que tiene que ver al turismo MAIS, el turismo de reuniones, realmente es el que tiene más fuerza, el que mueve la caja registradora dentro de la cadena turística de nuestra ciudad. Oferta de turismo de naturaleza por la importancia que tenemos en nuestros territorios. Un turismo muy especializado, creciente, que incluso factura en euros y en dólares, que es el turismo de salud y bienestar y el turismo cultural. Dentro de esa agenda de eventos, de experiencias, de ofertas gastronómicas, que además viene desarrollándose en los últimos años particularidades de un enfoque del turismo comunitario y turismo social, que hace parte también de lo que estamos celebrando en este encuentro. Entonces, estas son, digamos, las tipologías que realmente trabajamos el turismo para Medellín. ¿Y por qué llegamos a eso? ¿Y por qué estamos diciendo que esta es una charla que va orientada alrededor del turismo inteligente? Es porque contábamos en nuestra ciudad con una política de turismo, un plan estratégico de turismo, un observatorio, una batería de indicadores, pero no teníamos un modelo de gestión turística. Y hemos tomado la decisión, de forma conjunta, de acceder a toda una metodología internacional apoyada desde el Segitur de España, que gira alrededor de unos ejes, cinco ejes concretamente, que tienen que ver el trabajo organizado, planificado de la gestión turística en nuestro territorio, convirtiéndonos a la fecha la primera ciudad herida de turismo inteligente en la ciudad. Bogotá también viene haciendo su trabajo, viene en esa construcción paralela y que además nos vuelve mucho más competitivo. Nos da un valor agregado a toda la estrategia que estamos haciendo de posicionamiento del turismo, no solamente desde un turismo de oferta local, vacacional, sino también de clase mundial. Entonces, para nosotros poder tener esa apuesta realmente de un destino inteligente es aprovechar esa fortaleza del conocimiento, de la academia, de lo que hemos aprendido en las últimas décadas en todo el desarrollo turístico y ponerlo al servicio de la comunidad, del componente social, de mejorar las condiciones de calidad de vida de cada uno de los pobladores y que vean en el turismo una posibilidad de generar ingresos, nuevas fuentes de empleo, pero también de cambiar sus condiciones en una ciudad que todavía mantiene unos índices de pobreza, de marginalidad tremendos. Entonces, cómo el turismo se convierte en un enorme camino, una enorme posibilidad de desarrollo para las personas que vean y crean en él un modelo de trabajo y de vida. Esa transformación, que incluso ahorita la veíamos en el video, no es el fruto de dos, tres, cuatro años. Es una apuesta consecutiva, una apuesta consecutiva de muchas administraciones municipales, de aliados estratégicos, del sector financiero, de las entidades y organizaciones sociales, de la academia, de los empresarios que han llevado a que Medellín tenga un compromiso permanente con lo social, un compromiso permanente con lo comunitario. Para ello, en ese lenguaje del destino inteligente es importante entender que la llave de entrada es a través de Medellín.travel. Tú quieres empezar a explorar, a conocer cómo es esa filosofía, ese engranaje que tenemos del turismo inteligente. Es descargar el aplicativo Medellín.travel y ahí encuentras un sinnúmero de posibilidades para poder decir hoy de que estamos pasando en la ciudad de Medellín de un concepto teórico, técnico, a tener hechos reales de cómo se puede entender el turismo inteligente. Prueba de ello es que ya Medellín empieza a hacer un proceso de transformación de lo que históricamente llamábamos los puntos de información turística. Y esos puntos de información turística, a través de la alianza con el FONTUR empezamos a trabajar todo un proceso de innovación, entonces llamados puntos de información turística inteligente, con paneles solares, con todas unas estructuras sostenibles, con mapas, guías e información turística digital para ahorro y procesos de sostenibilidad en términos de utilizar papel y materiales orgánicos y no que todo pueda ser unas descargas de manera digital. Este es uno de ellos que está en la Comuna 13, uno de los sitios obligados para quien llegue a Medellín. Ahí tenemos una informadora también de manejo de diferentes idiomas y toda esa estrategia para acercar la información y agenda de primera mano a quienes nos visitan en este lugar. Y acabamos de inaugurar y los invitamos porque esta experiencia del centro de turismo es muy cercana acá al Teatro Metropolitano, estamos aquí a cinco minutos pasando la calle, qué bueno que la puedan conocer. Es el centro de turismo inteligente en Parques del Río, el primer centro turístico inteligente del país adecuado con las últimas tecnologías, con lenguaje braille, con accesibilidad, con todo lo que son unas cabinas de información, de sonorización, donde se viven diferentes experiencias conectadas a los sentidos. Es una experiencia piloto que hemos también compartido con el viceministerio de Turismo, con el ánimo y que se puedan hacer réplicas también en otras ciudades, en el resto del país y nos da un paso adelante de lo que deberían ser los pits del futuro, pero que lo tenemos en momentos presentes en Medellín. También toda la estrategia que tiene que ver a un turismo incluyente, cómo propiciar espacios, el respeto a la persona, a la diferencia, a través de poder considerar todo un directorio de oferta hotelera, gastronómica, de agenda de eventos para esta población. Hemos ido marcando unos avances importantes, incluso la alcaldía ha creado la gerencia de diversidades que recoge esa filosofía, ese trabajo conjunto para que desde el turismo digamos sea tenido en cuenta. Este tipo de iniciativas años atrás ni siquiera se contemplaban y ya Medellín digamos está avanzando en estos procesos. Dentro de las herramientas de devolver tangible el lenguaje del turismo inteligente, hemos empezado a instalar a lo largo de corredores y de sitios de interés turístico y atractivos unas tecnologías noruegas que llaman beacon. Es información de proximidad que arrojan información en la medida que tú tengas el bluetooth activado en tu computador, información de primera mano, real, fresca, frente a la oferta turística que tenemos en nuestro territorio. Son unos dispositivos sencillos, pequeños, incluso se pueden tralar y tú puedes cambiar la información que quieras o lanzar un evento o un audio o una canción. También hemos venido digamos consolidando la estrategia de las audioguías. Unas audioguías sobre todo en esos espacios donde no han sido usuales que tengamos otros recursos. Esas audioguías que han sido validadas a través de curadurías de profesionales y expertos para que tengan un contenido, un guión preciso frente a lo que se quiere mostrar y compartir con los visitantes de Medellín. No solamente en el ámbito de los barrios sino también de las zonas rurales. Y la realidad aumentada. Esto es bien llamativo. Se requiere de contar con el dispositivo móvil pero la realidad aumentada digamos que nos traslada a través de imágenes, de íconos, de símbolos turísticos en esos sitios emblemáticos que queremos darle mayor relevancia en nuestra ciudad. Es un avance que tenemos, es una tecnología que hemos considerado que no es tan compleja ponerla al servicio de la industria turística. Es un trabajo mancomunado que venimos haciendo con el buro y que ya empieza digamos a marcar los nuevos cambios en una forma diferente de hacer el acompañamiento y la guianza turística. Simplemente con el apoyo de la tecnología. Y un insumo que realmente todas las dependencias de turismo en el país y en la mayoría de los países ocurre esa similitud es el manejo de la información. Nosotros veníamos años atrás apostándole a un sistema de información, lo llamamos el CITUR, pero ya hace casi dos años venimos estableciendo en una etapa de consolidación el Observatorio de Turismo de Medellín. donde vamos con una mirada más allá de la minería de datos, más de la captura del dato, de la cifra del porcentaje, sino que contamos también con la analítica, con la interpretación, con la comparación de datos, con la comparación también de otros destinos, con las tendencias y fenómenos del turismo, con equipos calificados al interior del observatorio donde tú encuentras matemáticos, con los econometristas, economistas, unos profesionales idóneos que nos entregan otro tipo de información, no solamente descriptiva, sino también de análisis que nos hace mucha falta, no solamente para la función pública, sino para los empresarios, para la toma de decisiones. Importante, y eso lo hemos aprendido, doctora Carola, a Bogotá. Era increíble que nosotros navegando en la industria del turismo en estos años, y realmente no teníamos una marca, como lo tiene Buenos Aires, Ciudad de México, Barcelona, España. Entonces, a través de un concurso y de un acuerdo municipal, hoy día hemos materializado que Medellín tenga su marca propia, ¿cierto? La marca de Medellín, donde ustedes pueden observar no solamente en la letra M y en la N la conformación de las montañas, porque esta es la ciudad que está rodeada de montañas, sino que en esa florecita que ustedes ven ahí, representa los siete cerros tutelares que están en nuestra ciudad. Es un icograma importante, que de acuerdo al acuerdo municipal, tendrá una duración de diez años con posibilidad de renovarlo, y que además nos permite generar mayor promoción en los planes y en las estrategias que tenemos de marketing, en las estrategias de marketing de ciudad. O sea, era como si nosotros tuviéramos una hija adolescente de 15, 16 o 17 años y no la habíamos bautizado. Entonces, era una deuda que teníamos con los empresarios, con la ciudad, y hoy en día ya Medellín tiene su propia marca. Ese trabajo mancomunado no descansa, yo agradezco mucho porque aquí en este espacio está parte del equipo de la Subsecretaría de Turismo, le agradecemos a cada uno de ellos su voluntad, su hermero, su empeño por el trabajo de la ciudad, con nuestros aliados también que aquí están presentes, y es la asistencia técnica, la personalización del servicio. Hemos pasado de una época de encierro terrible, donde lo más que nos comunicamos era en una pantalla, pero ahorita lo que hemos direccionado a todo el equipo es presencialidad en el territorio, acompañamiento a los empresarios, a los prestadores turísticos, a escuchar sus inquietudes, sus necesidades, que seamos una dependencia, toda una estructura de trabajo muy de cerca a la necesidad social. Entonces, ese componente de la asistencia técnica y de la atención personalizada para nosotros es fundamental. Y en ese esquema hemos identificado que en muchas zonas de la ciudad existen unos actores, unos personajes, unos líderes que por su nivel de formación académica no lograban acceder a estructuras formales de capacitación, ni de guianza, ni de apoyo en la formación turística. Entonces, hemos creado un programa que se llama Anfitriones del Destino. Anfitriones del Destino es preparar con facilitadores del mismo territorio, formador de formadores, procesos de cualificación a la medida para que esos líderes nativos del mismo territorio se formen y presten el servicio que habitualmente lo vienen haciendo, pero de una forma más organizada y que entiendan lo que es una calidad y servicio turístico. Y después de esa pandemia, nos preguntábamos cuáles serían las mayores necesidades que tenían los prestadores turísticos para aliviar gran parte de ese proceso del encierro de sus establecimientos, de sus negocios. Entonces, creamos por primera vez un modelo de estímulos para la reactivación económica del turismo. Fue un poco complejo dentro de la figura jurídica, porque nosotros por ser administración municipal no podemos entregar recursos en donación, pero creamos este programa exitoso que gira alrededor de que el prestador presente sus proyectos, unas contraprestaciones y se le entrega unos recursos para aliviar gran parte de las dificultades económicas y financieras que tenían en este proceso de pospandemia. Para luego, ¿qué? Llegar a algo que estamos acá, doctora Isabel, mucho gusto que esté aquí también acompañándonos. Es estos procesos que hemos logrado formalizarlos, que los llamamos certificación del turismo comunitario. Eso años atrás no lo teníamos tan claro. Entonces, ¿cómo entender que a través de la academia, de los procesos que se pueden certificar a través de una cualificación con excelentes profesionales, podemos darle un estatus a esos actores que están en el territorio que anteriormente no tenían esa ruta? Entonces, es bien importante, digamos, seguirlo consolidando. Es un modelo que igualmente se puede replicar en otros espacios para que podamos, digamos, materializar el espíritu de por qué estamos acá hablando de un turismo social y comunitario. Básicamente, este hace parte de la motivación de toda una estrategia del turismo inteligente, de cómo la ciudad ha evolucionado, cómo seguimos apostándole a generar nuevas sinergias, nuevas alianzas. Ayer lo hablábamos aquí concretamente, la excelente relación que tenemos con Bogotá, no solamente en este evento, sino en otros hechos anteriores. Cómo nos vamos viendo como un destino, como un destino inteligente, no solamente pensando como Medellín, sino que también Colombia se vuelva una réplica de un modelo de destinos inteligentes de clase internacional. Y a eso, digamos, que vamos a seguir apostándole desde la municipalidad y desde la alcaldía de Medellín. Yo quisiera, antes de cerrar con un último video, si bien me lo permiten, que nos pongamos de pie, que cada uno coja el celular, por favor, para que nos llevemos un buen recuerdo. Porque aquí hablamos de que tenemos que tener experiencias. Entonces, que con el permiso de cada uno, se coloquen de pie, prendan el celular, colóquenlo, por favor, en donde está la lamparita, la lucecita, la linterna. Yo me voy a permitir hacer unas selfies. Igualmente la vamos a mandar a los organizadores para que quede como un recuerdo, que ustedes digan, estuvimos en Medellín, estuvimos de visita conociendo todas estas experiencias. Si quieren, si pueden apagar un poquitico la luz. Listo. Un aplauso para ustedes. La ciudad de sonrisas y brisas de primavera Donde las montañas se esconden la carretera De la gente que abraza en vez de darte la mano Y arrastrando la S dicen que más fue ese hermano El que se va de Medellín Vuelve y no se quiere ir La ciudad de los sueños Mi orgullo antioqueño Así es Medellín 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 Dime cómo la ves pues Capital del reggaeton y eso lo dicen los grandes Está mi verde el envigao y el medallo Y los domingos familia pa'l estadio Con un sacocho los espero en mi barrio Y el paisa es una chimba si no que me parta un rayo Donde soñar y crecer mi mamá y mi papá me vieron Y las mujeres más lindas del mundo están acá o aquí nacieron La ciudad de mil artistas y los silleteros Me diste la vida medallo Cuanto te quiero Cuanto te quiero Así es Medellín Así es Medellín Así es Medellín Así es Medellín Gracias Medellín La que ríe, la que abraza, la de parrandear La que siempre abre la puerta a quien la quiera amar La del beso en el portal La del barrio de verdad La que sabe que no importa el sexo o el color La que tiene su pasado puesto en una flor La que sabe que no hay más salida que el amor La que nunca la venció del miedo ni el dolor Esto es muy sencillo parceros A la capital de la montaña la conoce el mundo entero Y pa' demostrar cuánto la quiero Le digo a todos con orgullo que soy puro costañero Medellín Así es Medellín Así es Medellín Así es Medellín Así es Medellín La que vence la tormenta Si no sabe se lo inventa Que me da lo que le doy Donde grito no me voy La que fue capaz De dar un paso más Cuando todo estaba gris Y esta es mi raíz Aquí no es un sueño Sobre cada cicatriz No hay ninguna ciudad como esta De buen ambiente y de buena fiesta Mujeres bellas la hacía morena Y la que me encanta a mi que es la Crespa Desde las comunas poniendo en alto la bandera Hicimos que el mundo de verdad nos conociera Con arte resiliente Con arte resiliente que nos puso consciente Que el futuro es ahora y donde esta mi gente Entonces lo sevana Que el futuro es de la Crespa Y por estas condition Que el futuro es Oh nueve Y a la Crespa Capitán de la montaña y la tercera primavera Así es, me vení Gracias, me vení Gracias, me vení Gracias, me vení